Amigos de Cine Latino, un saludo. Soy Joaquín Cosío. Un saludo para el público de Cine Latino, de su amigo Joaquín Cosío. Amigos de Cine Latino, mirenme. Un abrazo de Joaquín Cosío. Soy Joaquín Cosío, los invito a ver mis películas en Cine Latino. Un abrazo de su amigo Joaquín Cosío. Saludos. Pásenla bien.